A la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo volvió a atacarla con la misma virulencia de la semana pasada después de la conmemoración del 24 de marzo, y la inscribió como parte de una izquierda, a la que caracterizó como las mismas palabras que usaban los militares, cáncer de la humanidad. La señora Estela de Carlotto pidió que se me voltee con un golpe de estado a mí, lanzó. Son totalitarios lanzó y dijo, la izquierda es el cáncer de la humanidad. Habló del Papa Francisco, definió a Amno como un ignorante y dijo que duerme cuatro horas. Me levanto y en general, me subo al carrito de golf, y voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, aseguró e incluyó a Conan.